hola esto es inforreality y este es el avance del capítulo 27 de por amor o por dinero el día de hoy se fue de la competencia glenda ya que la alianza de jose luis y compañía decidieron darle en donde más le dolía a rubén después de la traición a la pareja de jose luis y dina que fueron la pareja que más los invitaron a las recompensas y es que dina era mejor amiga de glenda pero rubén decidió eliminar a jose luis la semana pasada con el argumento de que eran la pareja más suerte esta estrategia no le salió a rubén ya que asaf tuvo que salir al estar lesionado así que todo se le vino abajo a la pareja de glenda y rubén y hoy culminó con la salida de glenda con 7 votos y el día de lunes veremos la selección de parejas por parte de las solteras en donde veremos a alexandra dudar de volver a escoger a edgar ya que no se siente segura con él tanto en competencia como en lealtad lo más probable es que dina escogerá a jose luis maricielo posiblemente elija a clovis jenny escogerá a lewis o ana en el adelanto dice unas palabras pero seguramente escogerá a antoni no viraida escogerá a sahib y alexandra menciona que se la va a jugar a escoger a este soltero esperando que él lo de todo por la pareja esto da para pensar que escogerá a rubén y que edgar entonces sería el eliminado luego en el avance se ve a rubén decir que nadie en la casa siente por su pareja sentimental lo que él siente por glenda también se menciona a antoni decirle a sahib y edgar que tienen que cambiar el plan y es que ahora el estratega está siendo antoni este soltero empezó muy callado y ahora es el que maneja las estrategias del grupo de jose luis por otro lado dina dice que quiere a rubén fuera y es que por lógica el que tendría que irse lunes es rubén pero si esto da una vuelta de tuerca el soltero que podría estar en riesgo es edgar ya que edgar era el que seguía como opción cuando asap se fue y con las palabras de alexandra podría suceder que él sea el eliminado por lo que lunes el eliminado estaría entre edgar o rubén déjame en comentarios si te gustaría que se vaya de una vez rubén y en el capítulo de hoy en el reto por la inmunidad de parejas el reto requirió de mucha disposición física ya que terminaron con las rodillas destrozadas al pasar a gatas un puente colgante para colocar las banderas jenny al tener la inmunidad descansó de este reto así que en este reto pasaron a las semifinales las parejas de maricielo y clovis oana y antoni noviraida y sahit y dina y josé luis finalmente el reto lo ganaron maricielo y clovis y con esto maricielo aseguró su lugar y glenda prácticamente asumió que sería la que recibiría más votos en la ceremonia de eliminación ya que en el oasis cam se vio todas las conversaciones de los solteros acerca de sacar a glenda incluso glenda de manera personal les dijo algunos solteros que no tenía problemas y la votaban por otro lado jenny habló con lewis y le expresó que a ella no le importaba a quien el grupo quería sacar sino quienes ve ella como rivales para ella y lewis mencionó que ve muy fuerte a dina y josé luis y que es la última vez que votará por decisión de grupo ya que a la próxima votará su conveniencia de juego pues a esto le faltan dos semanas así que seguramente jenny irá creando su propio juego en estas semanas por su parte maricielo le agradeció a clovis el que haya dado todo para ganar esta inmunidad que la dejó en el juego ya que dina quedó más molesta con maricielo que con glenda por lo tanto primero se iban a ir por maricielo y luego por glenda en la estrategia pero como maricielo ganó la inmunidad se fueron por glenda por su parte glenda también le pidió de manera personal a maricielo que es su mejor amiga que la votaran directamente ya que su salida era inevitable pero si ellos votaban por otros iban a ponerse a la casa en contra y que lenta tiene la fe en que su amiga gane ahora que ella es la eliminada así que glenda les pidió voten por mí porque ustedes tienen que ganar maricielo le dijo que simplemente no podía ya que es su mejor amiga pero clovis y lo hizo ya que glenda tenía razón la amistad entre maricielo y glenda es la más real entre las solteras yo voy a votar por alessandra voy a decir la verdad me recuerdo que íbamos a aportar a votar por los nuevos y pues alessandra yo cumplo mi palabra es que no va a votar por dina porque es tomármelo personal si exacto y es más votame a mí porque te vas a quedar aquí te vas a quedar aquí no a mí no 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 pero eso es eso es puedes decir que es porque yo te la pedí es doble cara sabes no si no te voy a votar si te votan si yo te voto a ti estos no van a ir por mí exacto bueno lo que quieran hagan lo que quieran háganse agarras por su culpa me echan de la casa alessandra y domina no importe va a ser personal me dice no todo ni por vivo yo voy a volver yo voy a votar por dina voto porque puedes votar es que puedo votar por dina pero no es eso yo voy a morir con la estrategia yo voy a morir con la estrategia yo no sé si no me nominas y ya di porque ella me piló pidió y ya para que no te arries a nadie de la casa y ni tú no es personal la verdad es que glenda tomó con mucha madurez su eliminación incluso le dijo a rubén que esperaba que aprendiera algo de su error ya que para avanzar en el juego y en la vida tienes que hacerlo en grupo y siendo sincero con la gente y es que en la ceremonia de eliminación ya llegaron con la estrategia de eliminar a glenda todos los solteros cumplieron con su palabra oana, antoni, clovis, jenny, dina, jose luis votaron a glenda maricielo votó a nobi, glenda votó a alexandra rubén en su discurso expresó que desde el principio todos fueron por estrategias y que él también decidió una la semana pasada pero que por suerte a saf se tuvo que ir y todos los que habían aprobado su estrategia de sacar a jose luis ahora niegan que lo veían como el fuerte a eliminar pero aceptó que la jugada no le salió y que eso le costó la salida de su pareja pero después dina pasó y le expresó que la eliminación de glenda no es más que las consecuencias de sus actos mientras que jose luis le dijo que no se trató de suerte sino de que la vida te pone en el lugar que te mereces así que con 7 votos glenda fue eliminada y rubén tuvo que asumir y con la salida de glenda las parejas solida sentimentalmente hasta ahora únicamente queda dina y jose luis ya que la pareja de maricielo y clovis todavía tiene dificultades mientras que las parejas sólidas de amistad son jenny y lewis ya que ambos han sabido respetar el acuerdo que tenían desde el principio mientras que las parejas más vulnerables son sahit y noviraida o ana y anthony y edgar y alexandra por lo tanto ahora es cuando podrían volver a surgir una estrategia de sacar nuevamente a dina y jose luis ya que a nivel sentimental es la pareja más fuerte y este reality se trata de llegar a la final con una pareja sentimental pero para lo que falta del reality ya nos armaría una pareja sentimental más esperemos que en el futuro el público pueda decidir que pareja se merece ganar ya que como van las cosas podría ganar una pareja que no tiene sentimientos entre sí así que el día de lunes veremos la eliminación de un soltero que no fue escogido y estaría entre edgar y rubén en la vida afuera de aquí y si tienes una pareja siempre tienes que consultar todo con tu pareja yo sé que llevas mucho tiempo sin estar en una relación pero una relación es de dos que nunca se te olvide ya lo aprendiste de aquí y es bueno rubén lo que aprendiste en la vida no vas solo más si estás con alguien al lado ¿sabes? caes tú, caigo yo caigo yo, caes tú y